Nací y me crié en el norte de Michigan. Todo es bosque y casa y buscar jarabe de arce. Puede que algunos se sorprendan, pero soy una mujer muy rústica. Era una muchacha de campo. Aunque le encantaba su pueblo natal, siempre tuvo ganas de mudarse a otro lugar. Quería explorar el mundo. Sabía que había mucho más que solo bosque y agricultura. Tara estudió administración de negocios en la universidad. Nada de celular el fin de semana. Conoció a Steven en una fiesta y congeniaron. Aún no salían, pero eran amigos. Y el abuelo de Tara murió, así que ella volvió al norte de Michigan, que queda a varios cientos de kilómetros de Lansing, y Steven apareció en el funeral para sorprenderla. Ella le dijo que eso le hacía ver cuánto la quería y ese fue el comienzo de su relación. ¿Te levantaste temprano o tenía planes para esta mañana? ¿Oh, sí? ¿Esta noche? Ok, déjame terminar de hacer el desayuno primero. Me encantan los fines de semana. ¿No quieres renunciar a tu empleo y quedarte en casa todos los días? Estás muy linda con eso. Sí, no tan linda como tú. Es cierto. Ella era el sostén de la familia. A él le gustaba que su esposa ganara mucho dinero para quedarse en su casa y ser un papá que no trabajaba. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Cocinar. Ir a nadar. Mejor cosquilla. Desde luego, todos nos quejamos de que trabajamos mucho y no pasamos suficiente tiempo con la familia. Bla, bla, bla. Pero les aseguro que nadie se compara a mí. Soy gerente de operaciones de una firma internacional de ingeniería y construcción. Semana de por medio, viajo a Londres o a Puerto Rico y hasta voy en Idaho. Así que sí, lo de los demás no es para tanto. Ella viajaba por todo el mundo por trabajo. Seguro que era muy difícil para ella, pero también era la ambición de su vida poder viajar y ese empleo le daba esa posibilidad. Sabía que sus hijos la extrañarían, así que siempre procuraba dejarles notas para que supieran que su mamá los tenía presentes, y ella trataba de organizar la vida de sus hijos para que su ausencia no fuera un problema para ellos. Y de hecho, contrató a Judah para evitar que Steven se sintiera abrumado. No quería despertarte. Descuida. Quería despedirte. Él quería trabajar en sus propios horarios en el taller que tenía su papá, así que la idea fue contratar a Judah. ¿Seguro podrás ir a Judah esta semana? Creo que sí. Pues la agencia enviará una niñera nueva el sábado y quisiera estar acá cuando conozca a los niños. En el peor de los casos, puedo pedirle a Claudette que vuelva. Tranquila. Es una broma. Esa mujer no entrará nunca más en mi casa. Habían tenido problemas con algunas de las... primeras niñeras. Las niñeras de esa agencia eran jóvenes extranjeras que vivían en la casa de la familia que las contrataba. ¡Hola! Hola, hola, mis amores. Mami los extrañó. ¿Dónde está Claudette? ¿Tienes puesto mi vestido? Oh, bonjour, señora Grant. Espera, esos son mis zapatos. ¿También mi collar? Sí, ¿y los aros? ¿Algún problema? ¡Claro que hay un problema! ¡Oh! Adiós. Au revoir, Claudette. Au revoir, mademoiselle. ¿Tienes todo? Tenga cuidado, señora Grant. Tenga cuidado, señora Grant. Me dio miedo. Era algo rara. Vivía mirándome como si tuviera algo en la cara. Que tengas un buen viaje.